Desde el próximo lunes 19 y hasta el 23 de septiembre se realizará la segunda semana de la movilidad sostenible. Este año el protagonista es el peatón y la Secretaría de Movilidad de Villavicencio realizará actividades cada día. El 19 precisamente vamos a hacer una actuación en vía, vamos a darle prelación durante unos tiempos específicos a los peatones, sobre todo en los pasos seguros y cebras que tiene la ciudad. El 20 de septiembre tres grupos de ciudadanos comprometidos con la movilidad sostenible como Zombis y Navegantes, La Pastoral Social y Ciudad Verde realizarán las actividades y el miércoles con el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura se pondrá un resalto en un lugar de gran impacto. El día jueves y viernes van a estar nuestros semilleros de los niños que están como una especie de agentes pequeños en donde vamos a estar en dos puntos específicos de la ciudad. La Secretaría de Movilidad invita a la comunidad para que participe activamente de la segunda semana de la movilidad sostenible.